Chetos, paquis, de chetos bolita, adobadas, ruflet chetos, de flamingos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Alexis Meléndez, hoy nos encontramos en la Ciudad de México y vamos a conocer este espacio, esta Plaza Comercial de Mayoreo, Plaza Isasaga 89. Vamos a ver qué venimos. Aquí lo que recomiendan en esta plaza es ir a la planta alta, la de más arriba, que son como 15, 14 pisos. Y ya ahora sí ir bajando por las escaleras eléctricas. Ir viendo local por local a ver qué les interesa. Vamos a esperar a que abran. Llegamos al piso 16, mayoreos por todos lados. Acá están todos los llaveros. El área de comida, en donde vemos que venden momosas, que son tostadas gourmet, dicen. Porque hay unos saquitos de tacos de canasta. Se debe de ver comida china, fruta natural, cebollín, más comida china, quesadillas, gomberto, el comal de mis amores. También comida surtido rica. Aquí te ayudan para encontrar tu producto y dicen dónde encontrar esos productos. Ya por ahí pasas el código. Y te decís más o menos piso por piso, desde el 16 hasta la planta baja, qué productos puedes encontrar. Pero todos tienen cosas curiosas, así que vamos a visitarlos. Aquí, por ejemplo, este negocio, tenía ahí sus escáneres de catálogo. Nomás que no sabemos qué hacían estas cosas para estimular el músculo, creo. Luces navideñas. Ah, está bonito esos. Ahí está bonito, esos navidecultas, mira. Hola. Están acá todos los Yetis, audífonos, promociona a 250, mira. Con unos leds. Huele a nuevo, eh. Acá los monitos, las mochilas tácticas. Esa de primeras alfiles. Mucho tiempo anduve buscando una de esas. Sí, muchas gracias. Y al fondo también termos. Oferta un vaso motivacional dúo, dos por caja. A 105. Empezamos con la ropa. Valeria Valenciaga. Gucci. Gucci, de la del conejito. Seiko. Tenis, Nike, de todos. Esto está chido aquí. Jeff, goals. A partir de este. Los hotkins. Labores variados. Ya 50 puestitos. Sandía. Todas esas. Casana, uva. A hoja. Plátano, el grado. Hasta el diablo. No sé qué chingados es ese. ¿Qué hay diferentes? 500 o 200. ¿Qué hay que decir? No, 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 nada más. A ver. Por fin, vamos, ya llevamos a ver. Aquí tenemos otra tienda aquí en el mismo piso. Y nos encontramos esta mochila LED. Te la puedes programar para tener algún videíto, alguna imagen, alguna frase. Lo que gustes. Muy padre también. Muchísimas. ¿Está que está padre? Sí. ¿Para anunciar algún negocio o algo? Está de lujo. Sí, la mochila. Ya llevas tu anuncio, pero... Ya llevas el anuncio ahí, la mochila. Entonces, los teclados, los vasos. Está de lujo, esta galletita. Mira esa bolsita de galletas. Esa camarita. No son galletitas, son termitos. Mordiscos, son mordiscos. Son termos. ¿No es termos? Sí. Y es el mismo de que vivimos allá. De paletitas. Hay estampadares. Un teléfono. Un teléfono. Te encontramos aquí en el piso 12. Una joyita. Esta tienda. Que tiene estos legos. De figuras. Son armables. Obviamente, esos te puedes desarmar. Tienen en esas cajas. Bueno, acá hay unas de dinosaurio, por ejemplo. Otros dinosaurios. De Mario Bros. De Gargill. Y de más y más personajes. Muy bien. Perros esos. De Bob Esponja. De perritos. De algunos. Ya de Stitch. De acá está la muestra. De cómo quedan ya armados. Por ejemplo, estos pitujos. Esos perritos están de lústula. Todas, mi gente. Esos son rompecabezas. Es bueno. Es un Lego. Bueno, creo el Lego es la marca. Pero bueno. Es eso. Así se entiende. Listo. Llevamos ya el Mario. No sé si lo vamos a armar. ¿Cuántas piezas tiene? 2,250. 2,200 piezas. A ver qué está. Ya vamos acá. A nivel 11. A ver qué nos encontramos. Y aquí puedes encontrar cargadores para iPhone. Desde 55 pesos. Mayoreo 33. ¿Y cambios desde 12? Desde 12 pesos el puro cable. Y si notan el cubito. Y ese se ve bien. Que bueno. 12 pesos. Ahora hay que ver si le sirvan. Vamos a tener que hacer una prueba. Hay que ver. Y con indicador. Llevia. Todavía. ¿A 40? ¿A 40? ¿Vara, vara, vara? ¿20? Hay un camino. Por acá recipiente para hacer pasteles. Yelitos. Cosas de cocinar. Papeles. Trastos. Jogos de la cocina. Mira estos tarjetos. A un super precio. Aquí todos estos taros. De moda. Mira de ese aguacate. 95 pesos. Y los he visto hasta 300. 350. 85. A 40. Esos chiquitos. Está ahí muy bonito. De atrás de este. De manzama. ¿Qué pasa? Sandía. 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 Todo lo que es de globos. Para hacer arcos de globos. Que los venden. Caros. No sé cuánto valen. 150. Precio en mayoría. Ya está. Todos sus globitos. Sus cintas. De diferentes colores. Hasta con las letras de feliz cumpleaños. Las cortinas. Y esos globos metálicos. Todo para tu fiesta. Y aquí haces pizzas. Y esta. A 150. Esta. Aspiradora mini. Está bien loca. De Brian. De los. Todos los llaveritos. De monitos. De caricaturas. Hay dulces. Chinos. Es. Es como de Coca-Cola. Creo. Unas gomitas. Vamos a ver. O de mango. Es de barrio. Es que son de mango. Son como de mango. Aquí son como de durazno. Yakult durazno. Tresos. Y obviamente los ramen. No pueden faltar. En el piso 10. Pudimos una constante. También acá lo de los. Feliz cumpleaños. Con las botellitas. Semblables. Termos. Y esto. Hay por todos lados. Y los 70 pesos. Las piezas. Están muy económicos. Hay nuevamente ahí. De unos como de perfumes. Están padres ahí. Y acá de ositos. Cosas de curradera. Están muy padres también. Lámparas. Mochilas. La cocción navideña. Ya llegó aquí. Cosméticos. Por mayor. Está. Padre. Acá también hay para celular. Y un. ¿Qué tal? Una chilita. Y está muy padre este tarro. Con un destapador. Con un desarmador. Aquí ya en el nivel 8. Tienen hasta trajes de Hello Kitty. Tienen. Estir. Peluches. Un montón. Cuarquitos. Mickeys morados. El baby yoga. Más porquitos. Y más porquitos. Esos para el cuello. Que están muy buenos también. Con otra flojera entrada. Porque de todo. Que nos que dejan la mochila. En paquetería. Y formar. Y todo eso. Pero prácticamente. Es eso la novedad. Y todo lo demás. Es muy similar. La navidad. Ya llegó aquí. Llegamos al área de perfumes. Puras esencias. Puntado un poco. Mucha cosa de cosméticos. Aquí. Mochilas. Se ven bien las mochilas. De 120. 145. Gracias. Aquí llegamos en este piso. También material para. Mascotas. Para los gatos. Económicas. 700 pesos. Mochilas transportadoras. 300. 72. 360. Hasta con ventanita. Disfraces. Para los perritos. Mascotas. Juegos. Colsonetitas. Mucha mochila. Para peinar. Juguetes. Y demás. Los macarrones. De chetos. Miren nada más. Qué belleza. Esa nutelita. Nutelita. ¿Ese qué es? Bóxima. Maravillosa. No sé qué ser. Bolvitos de taques fuego. Bolvitos sazonadores. Chetos. Takis. De chetos. Bolitas. Adobadas. Bufletos. De jalapeño. Rancherito. A 55. Las asesonadores. ¿Ese es? ¿Ese es un asesonador? Esos dos, ¿no? De rico chorizo. De gotama. ¿Ese qué es? Para los monedos. Este es de... De catarrajo. Y acá está uno de... De Starbucks. Mira, escubigalletas. ¿Cuántos? 150. Chale. Es que tentación. Si es un escubigalleta. Un es popio. ¿Dónde es? El tradicional es popio. ¿Qué leesando? ¿Está bueno? De chocke? De chocke. De chocke. ¿Ira una cerveza de dos? A esta padre esa como para tenerla... Y las aseseras del dragón. Tienen todas las aseseras del dragón. ¿Cerealita? Cereal. De Baby Junk. De chocke. Ercy. De superman. De pokémon. Este es el dragón ball. Una lata de dragón ball. Los poderes de vegeta. De anotelina. Chocke quemado. Aquí. Aquí sí nos vamos a tener que sustituir de cosas. Monsters. ¿Ese qué es? Vaselina mini. Vamos a ver de los... Bebidas. ¿Hay bebidas también en esas son japonesas? No sé. No sé. Chías asiáticas. Vamos a ponerle. Coca. Cero azúcar. Y... Morada. Es un... Uno de dinosaurio. Un 7-Up. De cereza. Un 7-Up. De cereza. Por ahí está. Ahí, ahí. Ah. Ahí son labiales. Allá son labiales de... Sabores. Carriotas. Cubetes. Entonces lo veo un Takis fuego azul. Moro azul. 100 pesos. 100 pesos los... Los Takis. Pues si nos casan... Para los azules. Pues si son azules. Los venden... Gremlins. Correct. Gremlins. Frosty. Vamos a ver qué compramos. ¿Conocen a estos tipos? O sea que Hombre, no sé Creo que sí me voy a llevar las escubigalletas Dejé la cerveza Duff O Duff, el Duff, como se llame Para llevarme mejor unas Escubigalletas Sí, mejor También Todo para la fiesta Gorras La gorra de Tecate famosa Petones, máscaras Una gorra Bocareada El Malacopa, la última Nos vamos Todo fosfo, fosfo Vamos al siguiente piso Y estamos en el piso 6 Y encontrarás Los de tus personajes favoritos también Harry Potter, varitas Mágicas Y vélulas Carteras Y foundas El libro Las esferas del dragón Con todo y dragón Personajes Aquí miran Rompecabezas Sombreros Obviamente Obviamente Las batas Tenis Muy buenas ediciones De los tenis Muy buenas ediciones Personajes Mochilas Harry Potter Piso 6 Tienen pantallas Tienen Letreros Luminosos De LED Padre Para toda Ocasión Las pantallitas Como aquella Que tenían Videos En su mochila Bicicletas Bicicletas Electrónicas 2500 Por ejemplo Grandes Arroja De bienvenido Bar Bar Y más letras Lo tenemos Bar También aquí El área De regaderas Y todo Para el banco Y aquí también Tienen Todo lo De defensa Personal Equipo Táctil Para que Chequen Camaras Carro También hay Cuesiones De gas Pimienta Todo lo De mochilas Camuflaje Sería Tranquilamente Ya nos Brincamos Unos Unos Pisos Dos pisos Porque Prácticamente Es lo Mismo Luces Tal Este Videojuegos Ropa Deportiva Acá Es lo De las Casitas De acampar Si no Lo habéis visto Y Toallas Termos Hay por todos lados Audífonos Cargadores De celular Baratísimos Hay por todos lados Vamos a ver Ya vámonos Vámonos Para afuera Ya el primer Piso A ver Un montón De cosas Ya vamos De salida Por donde Queda ahí Promociones Ofertas Casi todo Maneja Un precio También precio De mayoreo Por ahí el precio De Monetario Ya está bueno Ah mira para las miceladas El roto chela Que encuentran por algunas ferias Y algunos otros Esperamos De más Para sus bebidas Bueno bueno Cerramos con las joyerías Y Aquí unos Maquis Rollitos Como lo llaman Y acá es la salida Ya Vamos a ver Si alcanzamos Un pan Que estaban veniendo Aquí Temprano Salimos Y hay Tus dulces Ahí de cajeta Eso no sé Que sea Para acá Vamos a ver Para acá Sában Hay aguas De ¿Y de esa azul De que trae? Esa Un dulcita Ahí mira Vamos a ver Y vamos a ver Si nos dan chance De grabar Y llegamos Lo que dice Es pan chino ¿Qué es lo que venden? Pan chino hermano Pan chino Tenemos sabores Colores y sabores Me has dicho Pan chino Tenemos arroz con leche Tenemos taro Tenemos chocolate Pie de limón Beso de ángel Fresas con crema Chocolate Choco menta Bubulubu Choco cereza Y aquí tenemos Lo que es lo caliente Igual Es lo mismo Es lo mismo Que caliente Y esto es como Para que te lo lleves Exactamente Es la charola Como para llevar Y esto es para llevar Comiendo Podemos combinarlo Con Hershey O lechera ¿Cuál es el que más Te piden? El que más me piden Es de Bueno Hay tres en especial Que es Fresas con crema Carlos V Y chocolate Igualito ¿Qué es lo que más me piden? El de taro ¿Taro caliente tienes? Taro A ver Dámelo Un de taro ¿Y están en base de qué? A base de harina de arroz No lleva grasa No lleva Bueno No lleva aceite No lleva huevo Nada más el relleno Y lo que es harina de arroz Gracias Eso Y uno Es el de medio ¿Qué dice que es? Crema de nuez Crema de nuez Y el de que tiene Un puntito ahí Esa Cerdo Cebollín Ah caray Esa es salado ¿Es salado? Ajá Y frijol dulce A ver una frijol dulce Sí ¿Qué precio tiene? A 20 A 20 cada uno Yo se vamos a llevarte Las 6 piezas En 100 La charola Con sortida Ah Así es la charolita Hola Y surtido rico Puede ser Claro Gracias Muchas gracias Chocolate Tiene que ir su rellenito A veces ¿Qué tal está? Está bueno Está bueno Parece como de camote Morado ¿No? Está bueno Está bueno Así Sí Para la taza El palambre Lo dejamos Atrás De esta plaza De mayoreo Estamos acá Al centro En la calle Francisco Madero Se encuentra La tienda De Coca-Cola Vamos a avanzar Aunque está en rojo Pero no pasan carros Y venden Bonitos artículos De Coca-Cola Cojines Reloj Estapador Ah Un llaverito El llaverito Del camioncito 125 Vaso La taza Como los anuncios Antiguos Están muy modernos Una llavera Coca-Cola Y venden La Coca-Cola Vainilla también Y muchos más artículos Los anuncios A mil cien El anuncio Ahora